En el centro del puerto de Xavia abren las puertas de un concepto de carnicería tradicional y productos selectos sin dejar de lado la larga experiencia en el sector. Gourmiting es tradición e innovación donde ofrecen embutido de elaboración propia y producto cárnico selecto como ternera gallega, cerdo ibérico, potro, producto de cacería y aves selectas. Pero no solo disponen de carne, sino también de una gran variedad de charcutería en la que encontrarás una selección de los mejores quesos de España y de jamones de todo tipo. Etiqueta negra, ibérico, de cebo... Sin duda, Gourmiting es el lugar ideal para encontrar la diferencia que buscas. Productos de delicatessen como setas deshidratadas, trufa, patés, vinos, aceites de oliva y selección de cervezas. Acércate a Gourmiting y no dejes de probar nuevos productos. Avenida Jaime Primero 10, en el puerto de Javea.